Entre enero y septiembre fueron realizadas 15 interrupciones voluntarias del embarazo por la causal de violación y abuso sexual en Jalisco. De acuerdo con el cuarto informe de gobierno, Servicios de Salud Jalisco realizó un censo en todos los hospitales regionales, comunitarios y materno-infantiles, con el fin de identificar al personal de salud que de manera libre decidió ser objetor o no objetor de conciencia. El resultado de este diagnóstico fue que actualmente hay 639 personas no objetoras de conciencia que elaboran en esta dependencia. Son casi cuatro veces más que en 2019 y más del doble que el año pasado. Por otro lado, el cuarto informe destaca que por lo que respecta al delito de abuso sexual contra niñas y adolescentes, tuvo un repunte del 40% con respecto al 2020. En el primer año de pandemia fueron registrados 1.501 casos y para este 2022 suman 2.096.